¡Hola! Bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? No se asusten, no me ha pasado nada. Recordemos que en el blogcito pasado, si fue en el blogcito pasado, si no lo vieron, les explico, nos hicimos tratamiento con el dermatólogo. Entonces traigo la cara, para ustedes pasó ya varios días, para mí he pasado dos días, entonces ahorita traigo la cara bastante roja y bastante inflamada. Sí, mi cara está inflamada, inclusive está como caliente, no me duele, solamente me da como comezóncita, entonces nomás le hago así, donde me dé comezón, para cambiarme la comezóncita. Este, pero andamos muy bien, la carita esta que ahorita traemos tiene justificación. Oigan, por acá ya amanecimos viendo los Juegos Olímpicos. Andamos muy bien el Mood y la Money de Juegos Olímpicos. Oigan, ya estamos aquí desayunando, estamos viendo, no se los muestro porque recuerdo que me fue en Londres, en las Olimpiadas de... Sí hubo unas Olimpiadas en Londres, ¿verdad? Sí, las Olimpiadas de Londres, que no fueron las pasadas, las pasadas fueron en Tokio, las antepasadas. Les mostré así de que cinco segundos de pantalla y me penalizaron el video. Este, porque por derechos de autor lo puedes subir, algo que no es hecho por tío de tu autoría y te lo castiga YouTube. ¿Qué hace? Te desmonetiza el video, no te lo pagan el video. Ahorita estamos viendo la gimnasia y están saliendo de Japón y obviamente nos da muchísima emoción y somos Team Japón. Donde Japón participe, somos Team Japón. Donde México participe, somos Team México, obviamente. Este, y decimos, miren el Sergio. Obviamente no se pare... Bueno, obviamente no es secreto que todos los asiáticos, bueno, los japoneses, porque si hay diferencia, uno piensa que todos los asiáticos se parecen. No sé, los chinos, los coreanos, los japoneses, pero no. Yo que he estado en Japón y que he estado en Corea, y Ana que he estado en China, dice no. Y ha estado en Japón también, dice nada que ver una cosa con otra, si son muy diferentes. Pero obviamente entre los japoneses, si se parecen. Entonces lo vemos y pues nos dan aire a Sergio. Y el mismo Sergio dice, sí, claro, todos nos parecemos, todos estamos iguales. Y en México todos son demasiado, 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 demasiado diferentes. O sea, ya te encuentras personas con ahí este rubio. Si te vas, por ejemplo, aquí en Jalisco, si te vas para el... Para los altos de Jalisco, son rubios de ojo de color. Pues porque ya fueron, me parece, pues colonizados. O llegó como una... Como un grupo de extranjeros, no sé exactamente de dónde, de qué parte de Europa. Pero llegó como una comunidad muy grande. Entonces, pues allá son rubios, 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 rubios. Si te vas más para el sur de México, pues todos tienden a tener su piel más oscura. Si te vas al norte, son más güeros. En el centro, sabemos de todo. Sabemos morenos, sabemos güeros. Estamos muy mezclados ya. Pero pues se sabe que los japoneses no están nada mezclados. Y el mismo Sergio dice, nacitos, estamos iguales. Oigan, este, ya venimos. Pasa porque traes prisa. La gente que amanece con prisa. Este, oigan, ya venimos a hacer un montón de cosas. A recoger un montón de cosas. De quiresito. Nos llegó mercancía. Hay mercancía que me llega directamente a mi casa. Y hay mercancía que yo tengo que venir a recogerla. Entonces, voy a recoger mercancía de quiresito. Voy a ir a hacer unos cuantos pagos. Y saliendo de mi casa, por poco ya atropelló a una rata. ¡Era una rata gigante! ¡No era ratón! ¡Era una rata! No sé si era la rata que me persiguió. Esa rata y yo tenemos, este, ya temas personales, ¿saben? Espérenme. Esa ratilla y yo ya tenemos, ya es personal. Lo nuestro ya es personal. Este, después de la última persecución que tuvo hacia mi persona. Pero no era, no era porque esa rata era más chiquita, la de mi casa. Pero es decir, una ratota. Y ya le pasé despacito porque ahí, oigan, me dio asco. No me dio tristeza, me dio asco para churrarla. Sabe, como que andaba media perdidona, media, porque le pasé, pero ya la vi por el retrovisor y no la aplasté, pero se quedó ahí como, y estaba viva. Sabe que tendría, pobrecita. Oigan, vine a recoger los paquetes de Kire y no, no es, no están todavía listos. Y aquí afuera me encontré un lindo mercadito de ropita. Ropita, comidita, más ropita, zapatitos, un lindo mercadito. Oigan, acabamos de llegar aquí, para los que son de Guadalajara, la placita de los balazos. La placita de los balazos, diario aquí hay balazo. Este, pero venimos a hacer unas cosillas. Es que creo que llegué muy temprano, voy a estar todo cerrado. Me choca venir a las plazas temprano porque no hay nada abierto. Y una de ustedes me dio un super dato de que por qué las plazas las abren hasta las 11 de la mañana, al menos aquí en Guadalajara. La mayoría de las plazas y centros comerciales y tiendos departamentales las abren a las 11. Y me dijeron que porque tenían que cumplir como un horario que fuera como que desde la mañana, tarde, hasta en la noche. Porque pues si se fijan, no sé, las plazas cierran, ¿qué serán? Ay, no tengo idea, ¿qué hora cierren? Pero, o sea, que abarque como toda la... como un horario amplio, ¿saben? De quien quiera venir a las 11 de la mañana, que todavía es mañana, en la tarde o hasta en la noche. Pues por los tiempos de los horarios y supongo yo que por los pagos de las personas. O sea, de los que atienden y eso. O sea, su jornada laboral. Entonces, por eso abren tan tarde las plazas. Ay, qué bronceada me veo. Oigan, y de este lado hay otro mercadito. Es el día de los mercaditos. Pero este es como de pura comidita. Vean. Aquí venden tacos al vapor. Es lo mismo, es lo mismo que vimos hace rato. Ay, miren, rompados. Ay, qué lindo. Les andan metiendo un santo regañadón allá atrás a las pobres muchachas de la zapatería. Como que la jefa anda diciendo, andan abusando de mi confianza, haciendo cosas que no deben. Digo, sabe qué pasará, pero miren. Ahí va a estar el regaño y acá está solo. No sé si escucharon que les grabé. Oh, miren esto. Pero está el santo regaño. Oigan, vean esto. Si tienen el 70. Pero ¿saben qué no me gusta? Que esto sea redondito. Esto redondito no me gusta. Me gusta que sea cuadrado. O me gusta que esté puntiagudo. Se me hace como más estilizado el pie que tenga terminación redonda. A mí no me gusta cómo se ve el pie así. Se hace que no se ve nada estilizado. Está cuadrado o picpea. Esto no me gusta. Me gusta así. Cuadradito. Picudo, pero no redondo. Redondo no me gusta. Estos se me hacen muy... No, no me gustan. Vayamos de qué lado a ver cómo va el regaño. A ver si sigue el regaño. Pobres. Pero bueno. Entiendo que... Pues imagínense la cantidad de cosas que no pasan. Entonces, pues... Mimo. Es parte de... A todos nos ha tocado un regaño en el trabajo. A mí me ha tocado regaños en el trabajo. Con trabajo de maestra. Ahora me regaño a mí misma. El regaño continuó. El regaño continuó. Y les digo que ahora mismo yo me regaño a mí misma. Y hay veces que... O sea, ya entre yo yurica, pues... Es que cuando tienes un negocio es bien diferente, ¿saben? O sea, sabes perfectamente que si no trabajas, que si no lo haces, pues no ganas. No ganas. No hay dinerito. No hay nada. Entonces, ya en costas de este lado eres demasiado, demasiado consciente de todo lo que haces. Y haces todo por echarle las ganas, por no fallar. Entonces, es como muy diferente, ¿saben? Oigan, me acabo de comprar dos ofertones brutales. Brutales, brutales que hasta la señorita me dijo, ay, de haber sabido, yo los hubiera comprado. Que eran las últimas piezas. Ahorita se los muestro. Ya vamos por acá, para la casa. Ya me estoy despielando. ¡Hola! No. Me fue bien y mal. ¿Por qué? Porque todavía no estaba en las cajas. De Quiré. Bien, porque encontré dos súper ofertas. Ya. Déjalo, los pongo para acá para que no se vaya a ver la de esta. Este estaba en un precio de $1,500 pesos y me salió en $600 pesos. ¡Tchará! ¡Qué bonito! Que no la veas tú porque la va a querer. Talla L. Ahora que se vengan los tiempos de frío, si yo quiero andar súper fresquita, me pongo esta. La sudadera. Este estaba, esto sí fue la oferta del Turbo Año. Y esta es una marca muy buena. Esta cosa valía $5,000 pesos. Y me costó, luego la bajaron a $1,499 y me terminó costando como $1,200 pesos. $1,200 pesos. De $5,000 pesos a $1,200 pesos. ¡Tarán! ¡Qué bonito! Cerrado. A mí los sacos me gusta utilizarlo como vestidos. Entonces me imaginé esto. ¿Cómo está? ¿Qué talla es esto? Creo que se agarra una talla. Ya saben, los de descuento siempre son las micro tallas o las mega tallas. Y esto es tacham. ¿Esto no tiene talla? Ah, ¿34? No sé qué sea 34. ¿Qué quieren decir con 34? Pero el punto es que me cierra. Me cierra y me queda larguito. Entonces lo puedo usar el saco como un vestido. Me pongo unas mallas negras oscuras, así completas. Y con unos súper tacones. Y esto se va a ver divino. Obviamente esto lo estoy pensando como para diciembre. Porque ya no está haciendo calor, pero es un saco forrado que sí tiene que ser un poquito más caluroso. O un topsito, unos jeans, unos tenis, y lo haces súper informal. Ay, a mí mis dos compras súper baratas. Oigan, vean. Imagínense esto con unas medias tintas sólidas. No transparentes, sólidas y unos tacones negros. Ay, se ve súper bonita. O les digo que sí, lo quieren hacer informal con unos jeans, esto abierto. Bueno, es que acá yo nomás traigo el calzón. Esto abierto y con un topsito y ya. En básica. Oigan, desgrací en la casa. Nos vinieron a lavar nuestra alfombra. Este, y creemos que fue muy mala temporada para lavar una alfombra. Supuestamente se secó, pero no es cierto. Esto no está seca y está oliendo súper feo la alfombra a humedad. Entonces, vamos a sacarla. Y pues mi mamá va a marcar al lugar donde la lavaron. Pues para que vengan a ver como que qué onda. Porque dudamos que con la pura oreada el olor se quite. Son de esos olores a humedad. Yo con chancas y calcetín. Como que bien complicados. Ay, qué pesado está esto. A ver. A ver, mamá, hay que mover esta. Oigan, por acá ya estamos comiendo. Es fin de semana. Pero la dieta sigue. Y ni modo. Quiero entonces ir a momis a que vea Bridgetton. No sé si se pronuncia bien así. Todo el mundo ya me la había recomendado un mil. Pero yo nomás no la agarraba. Y la agarré el fin de semana. Y está muy divertida. Muy divertida. A ver si es el tipo de series que a momis le gustan. Yo ya voy como en el quinto, sexto capítulo de la primera temporada. Pero momis apenas la va a agarrar ahorita. A ver si a mí le agarra el sabor. ¿Eh? ¿Es de época? Sí. En Londres. Oigan, vean estos zapatitos nada que verientos. Que son los que se andan usando. Los encargué por Temu. Porque no estaba segura si me iban a gustar. Entonces dije, voy a encargar unos por Temu. Vean qué lindos. Me quedan súper bien. Ay, están súper bonitos. Y este sí trae la calidad mejorcita de suela. Como más, no tan plástica. Ay, están súper lindos. Y encargué mi ventosita. Para poner mi celular. Y este... Y ya lo pego así. Ya puedo grabar más fácil. Oigan, por andar de novedosas. Un pájaro surrola. Surrola. La alfámbara. Yo siento que sí se secó. Sí se secó. Es que como que le faltó una absolutamente nada. Pero el olor a humedad es muy feo, muy fuerte. A ver, ya la vamos a meter porque tal parece que nos va a lloviznar. Oigan, ando estrenando la ventosita que compré en Temu. Les había dicho. O sea, literal, ahorita tengo mi celular pegado. En el espejo con una ventosa y un imán. Y pues hasta ahorita bien. Ahorita si se caen es porque, pues, no sirvió mucho. Por acá me estoy lavando mi carita. Ya nos vamos a acostar. Oigan, hoy no hicimos mucho. Hoy no hicimos nada. Pues ahora es el sábado. Este, no me estoy sintiendo muy bien. Entonces decidí guardarme en mi casita. Ya saben, nada, nada extraordinario. Simplemente, este, una vez al mes se siente morir. Confirmen si ustedes una vez al mes sienten. Ay, Dios. Tantas cosas. Ay. Ya saben, lo de rutina. Este, creo que estoy empezando a sentir mal. Así que, pues, nada. Hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo. Les mando un besito donde quiera que estén. Y estoy en la base de vos, seguro que quieran. Pero nos vemos para la próxima. Bye. Bye.